Hola a todos. Bienvenidos a El Jardín de Annie. Hoy vamos a sumergirnos en el colorido mundo de los geranios, una de las plantas más versátiles y queridas por los jardineros de todo el mundo. Ya sea que tengas un pequeño balcón o un gran jardín, estas 10 variedades de geranios se adaptan a cualquier espacio y te ayudarán a llenar de vida y color tu hogar. Acompáñenme a descubrir cuál es la mejor para tu espacio. 1. Geranio zonal. Comenzamos con el clásico geranio zonal, una de las variedades más populares y resistentes. Este geranio es conocido por sus grandes flores en tonos vibrantes de rojo, rosa, blanco y púrpura. Sus hojas presentan un distintivo anillo o zona oscura, de ahí su nombre. Es perfecto para plantar en macetas o directamente en el suelo de tu jardín. Su mantenimiento es sencillo, por lo que es ideal para jardineros principiantes. 2. Geranio yedra y bilir geranium. El geranio yedra es una opción excelente para aquellos que buscan llenar de color sus cestas colgantes o balcones. Sus hojas en forma de yedra son suaves al tacto y sus flores caen en cascada, creando un efecto visual impresionante. Esta variedad florece en una amplia gama de colores, incluyendo rosa, rojo y blanco, y es bastante resistente al calor, lo que lo convierte en una excelente opción para climas cálidos. 3. Geranio regal, Martha Washington geranium. Si buscas algo más dramático y sofisticado, el geranio regal es para ti. También conocido como geranio Martha Washington, este geranio se destaca por sus flores grandes, de bordes ondulados y colores intensos que incluyen combinaciones de púrpura, rojo y rosa. Aunque requiere un poco más de cuidado que otras variedades, sus flores exuberantes lo convierten en el centro de atención en cualquier jardín. 4. Geranio pelargonium cidoides. El geranio pelargonium cidoides es conocido por sus hojas grisáceas y su delicado aroma. Sus pequeñas flores de color púrpura oscuro contrastan maravillosamente con su follaje, haciendo de esta variedad una opción única para quienes buscan algo diferente. Además, tiene propiedades medicinales que lo hacen aún más especial. 5. Geranio ángel, Ángel geranium. El geranio ángel es otra variedad que vale la pena mencionar. Sus flores son más pequeñas, pero lo que les falta en tamaño, lo compensan en belleza. Las flores suelen tener colores bicolores, con un borde oscuro alrededor de los pétalos que crea un efecto casi de alas de ángel. Este geranio es perfecto para jardineras y contenedores, y al igual que el geranio regal, prefiere climas frescos. 6. Geranio mosquito fighter, Citronella geranium. Además de ser hermosos, los geranios mosquito fighter tienen una función muy práctica, repeler mosquitos. Esta variedad de geranio emite un suave aroma a citronella, conocido por mantener a raya a los molestos insectos. Con flores rosadas y un follaje atractivo, son ideales para colocar cerca de áreas de descanso al aire libre. 7. Geranio scented, Sented leaf geranium. Los geranios scented son muy apreciados no solo por sus flores, sino también por el aroma que desprenden sus hojas. Existen variedades con fragancias que van desde el limón hasta la rosa y la menta. Son perfectos para crear un ambiente fragante en cualquier jardín, y sus hojas se pueden utilizar para hacer aceites esenciales y potpourri. 8. Geranio eeve leaf geranium. Volvemos a mencionar una variedad similar al geranio yedra, pero esta vez con un énfasis en su resistencia y capacidad de florecer abundantemente incluso en condiciones de calor extremo. Ideal para aquellos que desean una planta que demande poco cuidado pero que ofrezca mucho en términos de floración. 9. Geranio zonal doble. Este es un cruce del geranio zonal clásico, pero con flores dobles que añaden una dimensión extra de belleza. Las flores son más densas y las plantas tienden a ser más compactas, lo que las hace perfectas para espacios más pequeños como terrazas y balcones. 10. Geranio calliope. Finalmente, el geranio calliope es conocido por ser uno de los geranios más vigorosos y con la floración más duradera. Sus flores son grandes, de colores intensos y brillantes, y se mantienen en floración durante toda la temporada. Este geranio es ideal tanto para jardineras como para cestas colgantes, y es muy resistente a las enfermedades. Estas son solo algunas de las increíbles variedades de geranios que puedes considerar para tu jardín. Cada una tiene sus propias características únicas que pueden adaptarse perfectamente a diferentes necesidades y estilos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar cuál es tu variedad favorita y suscribirte para más consejos de jardinería. Nos vemos en el próximo video, amantes de las plantas.